Que onda gente como estan? Espero que esten muy bien Yo aqui estoy en mi primera partida de Gears of War 3 grabada Como podran ver quede el ultimo hombre en pie Ahora como siempre yo soy el que rifa mas y me queda el ultimo por sobrevivir Ya se que me llega un call, ataco, desgulces Sube la presa ahora y me mato Bueno ya, sobrevivi Hay que llegar a matar granadas Pum, me mata, soy muy bueno en realidad Osea que se puede hacer Por que de que se puede, porque como que es el juego que pulso a los juegos en los videos de youtube haciendo montajes asi, si es famoso como milk Los tmd, mk, mala fama Y aqui ya empecé a la segunda ronda, es una igualada Ya voy avanzando, avanzando Y encuentro un Todo el negro tren que me mata Ahi la cague porque No tenia la imagen Pero pues ya ni pedo Oh, Dios Chaos tequila No me gusta hacer videos Si pudimos grabarlos Después de empezar a hablar Pero Queremos intentar a ver como que salen Y pues aqui ya reviví de nuevo Estoy intentando matar a los monteros pero La verdad yo diré que pueda matar a los monteros en ese lugar Pero lo hizo y me mató Si eso pasa comúnmente, creo que a todos Aquí vemos a Chaos tequila con una retro Lo tienen , a los monteros, los monteros y los monteros Les poné en 3,2,1 volvió a aparecer Cuidado que brindando Así se ha esquivado de la esponteta lo en tanto Esa es la combinación de los monteros blanco, no solamente aranja Ahí va, empezó avanzando, yo encontré un Clayton recluta creo es, yo que mató a Kira, yo intento acceder a Rambo y pues me fui con él, o sea ya estaba mejorando un poco, fuimos perdiendo el 7 a 9, volvió a aparecer, ya soy muy bueno, ahorita van a ver que me voy a hacer un Mega Clutch, pero es de esos chidos. Aquí como siempre he sido un pro intentando espaldearlos, a ver, esa es la técnica que usan los profesionales, para ver que llegué muy tarde, ya los bajaron, ya los montaron, ya no sé qué hacer, empezó a ver quién estaba, estaba jugando, digo, güey, con a General Ram digo, que está usando la Hammer, que me quedan sus,056, ademas, mentirás tocando elkuack, delan sep, Boek mató a mí en general, me voy a chupar atrás, ver que viene, 2, y duro, 5, one gun ilusión, y después, se me muerkaano a mí mierda, me muero, ni desculcato al segundo. No, la verdad saqué el doble, y en una igualada, no, yo tengo que ser muy bueno. Ya, todo gracias a ese güey que le llegó a comprar. Le digo que no la verdad es el mismo nombre, pero pues aquí ya me mató Diego Messi, que me expandió, pero no puedo encontrar los expanderos. Por eso mi culpa es atraer a tu palo, me mató a ese güey, y ya pasó un poquito de ruedas. Ya sigo, no tengo ningún lugar, recupero la posición, pero me atacan, y ya me esconde. Está bien, es un palentoso esconderse, muy güey, está bien para un arraso. Ya, ya les aparecimos, bueno ya no tengo tíos niña, ya sigo, avanzo, porque no hay nadie. Entonces, no pasa nada, me encuentro que tendrán otra vez. Agarro un mortero. Intentó darle a eso, que estaba bien lejos, pero no lo ganaron. Aquí cuando estaba jugando, no había visto que en la casita del fondo había un franco tirador, pero pues creo que no lo sabía usar tan bien. Creo que vienen y vuelve a disparar. Entonces, cuando me di cuenta que era un franco tirador, pero, bueno, más bien, no hay tantos, porque es que no lo ganaron. Aquí ya bajaron puntos por haberlos caído, ya que, ¡uh!, casi muero. Qué bueno que no se veis el franco tirador. Ya nos quitaron las vidas, pero pues ya solo quedan dos de ellas. Pues, la gran base se puede sacarlos, hay láser, una tinta. Yo me meto, lo 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 meto, ya que quiere entrar a los madrasos, ya lo matan. Pues, como siempre, así que lo encontraste el último, pues, pues ahí lo lancé, lo meto, ya lo mataron con retro, la verdad. Yo quería llegar a darles su putiza anual, pero, pues, ya no me dio tiempo, me lo quería robar. Y, pues, ya logramos recuperar el 1-1, pues voy a entrar a ese lugar. No, como me encanta ese lancer, con el laburio tarado. Tienes un campeón, lo saqué. Ya no llegué a nivel 7, el E-Subwire. He hecho una granadita. Luego que me llega el Superstar, ¡oh! ¡Wow! ¡Bare! E-Subwire, pero, pues, hay Carmen, ya me bajó. ¡No te Carmen! ¡Ah, no! ¡Es Bird! Y también se lleva otro Quaid. Ya, vamos al Tequila, que sigue con su retro. ¡Ah! Tienen que ser muy buenos, ¿verdad? Avanzo, quiero subir. Siempre había terminado, pero hasta la prueba. Pues ahí uno tiene que ser el Pro. Así, nomás llegando a espantar. Tiene que llegar a la espalda, y pues... ¡Ah! Seguro bien, no le voy a hacer la espalda. Tienen que llegar a dos. Tienen que llegar a la espalda, pero... No se puede. Aquí casi me mató, por... Estoy en pánico, la verdad. Ahí se muere. Tienen que caer en las galas. Me bajaron. Se mató a Superstar Cole, pero... Me mata con Nashed. Pero, pues, al final... Mataron a mis tres dos cuates con la granada. Quedamos a Pequilla otra vez con el arco, pero creo que no lo supo utilizar tan bien. Es un caos. Según los caos son de una chumana, pero... Solo una vez me he encontrado una, pero así no... Derecho, pero así no... A continuación... Hacemos que... Hacemos un headshot a Marcus. Un caos de mazalos en la bolsa, pero que estoy en juego. Estar a regreses. Un caos de mazalos, solo latimé una. Ya voy entrando. Un caos de mazalos, pero que soy. Entro, mazo uno. Venganza. No. Es caos... Seguente venganza. Este cabrón presentamos, la verdad es que estaba cabrón, pero pues, le íbamos entre dos, así que pues murió. Ahí me echaron tinta, todo lo que estaba lejos, no tenía balas, no sé qué. O sea, ahí le echamos un montón para ver qué pasaba y pues no se murió. Ya otra vez les quitamos las vidas, bueno, los bajamos. Ya pues ahí aparece mucha diferencia ahí, 7 a ninguna vida. Con la gana, la verdad es como debe de ser. Y luego, ahí se troca Spurs, sí, sí lo es, ya lo bajo, ya se puede hacer. Aquí tengo una super táctica, a ver si entro, me bajan, pero todo estaba calculado. No sé si da nada, no se me daré nada. Y bueno, y se lo puso esta partida, no sé cómo quieren. Así hablados, bueno, que juego mientras hablo o cosas así. Ya saben, suscríbanse, denle like, se me acaba el tiempo. No sé qué hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.